Sí, porque voy a cerrar yo. Si quieres, un minuto, ¿eh? Sí, sí, nada. Breve. Al compañero del Partido Socialista, y parafraseándole, también digo, ya vale. Le dije en una ocasión, y le vuelvo a repetir, si pedimos coherencia, vamos a mirarnos con el partido al que representamos, podemos empezar por mirarnos en casa. Entonces, yo le dije que responderé por lo que hacemos el grupo municipal de burlada. Yo ni me meto en Villaba, en Donosti, que podíamos hablar, ni en Cidur, ni en Cataluña. Yo responderé, como mis compañeros, por lo que hacemos aquí. Entonces, yo, cuando dice, ya vale, me pone ejemplos, si también en contra estuviéramos de estas problemáticas de pancartas, el argumento que has dado se contradice. En Villaba, el grupo Bildu, prohíbe. Con lo cual, no es el problema de las pancartas. Nosotros tenemos un concepto diferente. Entonces, no creo que haya que ir al tema que ha sido. Porque me parece que esta fuera de lugar en este caso. Y yo te pido, por favor, Ramón, desde hace tiempo te lo pedí, que cuando te refieras a Bildu burlada, hables por lo que hacemos Bildu burlada. No por lo que hace Bildu el resto. Porque yo también podría decir lo que hace el PSOE. Y no lo digo. Porque cada uno tenemos que decir, no, no, yo a ti nunca te he echado en cara, no, no, yo no diré lo que quiera. Yo diré, y os echaré en cara aquello que creo que hacéis mal vosotros. Porque creo que sois mis interlocutores. Y estamos hablando de burlada y nos preocupa burlada. A mí, ni Donosti ni Villaba. Ni Cataluña ni otros sitios. Yo estoy en burlada y trabajo por burlada. Y hago política por burlada. Y bueno, yo y mis compañeros. O mis compañeros y yo que dicen que el burro siempre va adelante. Entonces, te pido, por favor, que ya vale, dejes de echarnos en cara nuestras cosas que no están en nuestras manos y que no dependen de nosotros. Nosotros echarnos en cara lo que hacemos aquí. Y ahí te lo aceptaré. Mientras tanto, por favor, limítate a criticar lo que hacemos. Gracias. Ha quedado claro. José Enrique. Yo simplemente agradecer al concejal, al portavoz de Bildu, su intervención. Porque yo creo que lo único que ha hecho es confirmar la mía. Es decir, te has sentido agredido. Determinado grupo político se ha sentido agredido. Al final, pues lo que hemos comentado, determinados grupos políticos, carteles, pancartas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el resto ha sido tumulto. Intentar llegar o contar una realidad que no es. Quiero decir que la ciudadanía burlada está en contra. Y que no, y que no. Y que esta ordenanza lo único que hace es regular, regular las sanciones. ¿Por qué no? Aquellas conductas que no son acorde a lo que la sociedad requiere. A lo que la sociedad requiere. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y por lo tanto, creo que al final es una buena ordenanza. Que se aplicará solo y exclusivamente en aquellos casos que sea estrictamente necesario aplicarlos. Y mucho me temo, o de eso me alegro inclusive, que en muchos casos, bueno, pues incluso teniéndola que aplicar, en muchos casos lo único que se hará, supongo que por la policía municipal, que será quien pueda velar por el cumplimiento de la misma, en muchos casos, lejos de sancionar, lo que se hará será advertir, diciendo que si se persisten las conductas, pues evidentemente existe una normativa que permite la sanción. Y por lo tanto, ese poder advertir, diciéndole a alguien, hombre, mire usted, no funciona así por la vida. Y al final, porque si no va a tener una sanción, pues yo creo que es importante y que a todo el mundo nos viene bien. A cualquiera un día nos han perdonado una multa de tráfico en doble fila. Probablemente, después de habernos la perdonado, prese a existir una ordenanza o una normativa que nos podía multar, probablemente lo que ha conseguido es que jamás volvamos a dejar el coche en doble fila. Pondríamos innumerables efectos. Bueno, efectos. Por lo tanto, yo creo que al final es buena y que creo que se ha hecho un mundo de algo que no lo es. Y como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, son ordenanzas que existen a lo largo y ha hecho de todo el territorio español. Vamos a ver. Yo quería empezar diciendo que nosotros también trabajamos por burlada. Mi grupo también trabaja por burlada y por eso trae este texto para su aprobación. Y además lo trae convencido de que es bueno, de que es un instrumento útil, de que va a fomentar la convivencia entre los ciudadanos de burlada. Y lo trae convencido de eso por varias razones. Me voy a ceñir a leer en extracto parte de la ordenanza. Pues estamos discutiendo de una ordenanza y me parece que se ha practicado literalmente la intoxicación al ciudadano. Ordenanza municipal de fomento, no habla de persecución, de las conductas cívicas y de protección de los espacios públicos. Los espacios públicos deben ser objeto de protección por las administraciones públicas. Estas pautas de comportamiento cívico han de permitir la libertad de cada persona con el límite esencial del respeto a los demás. Asumir la preservación del patrimonio urbano y natural, así como del resto de los bienes y en conjunto garantizar la convivencia en armonía. Nadie puede con su comportamiento menospreciar o perjudicar los derechos de las demás personas, ni su libertad de acción, ni atacar los valores, ni ofender las convicciones ni las pautas de convivencia. Precisamente porque esta nueva ordenanza se enfoca hacia la regulación de las relaciones cívicas, resulta necesario que conviene tres principios fundamentales. La prevención. Parece que esta ordenanza lo único que persigue es amonestar, sancionar, prohibir. La prevención. La sanción de las conductas incívicas y la rehabilitación de los infractores. Esto está en el texto. Yo supongo que quien se ha preocupado de decir que esto era un instrumento de persecución de determinadas ideologías y que va contra la libertad de expresión, no se habrán preocupado de decir cuál es el texto literal de la exposición de motivos de la ordenanza que estoy hablando. De igual manera, habrá de respetarse el conjunto del ordenamiento del rango legal, no pudiendo la ordenanza abordar o vulnerar lo establecido en una ley formal. Y, evidentemente, menos aún podrá contemplar transgresiones de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución. Esta norma tiene amparo constitucional por los tribunales. Se persigue la adecuada conservación de todos los espacios públicos, porque es un derecho de toda la ciudadanía el disfrute de una ciudad en las debidas condiciones de ornato y salubridad. De igual manera, se regula el reproche de los comportamientos de naturaleza incívica, con el fin de propiciar una adecuada convivencia ante la ciudadanía. Para el cumplimiento de estos objetivos es preciso el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones. La ordenanza fomenta el principio de responsabilidad y rehabilitación de los infractores. Esto viene en la exposición de motivos del texto. Esta ordenanza no solo protege los espacios públicos, también defiende la libertad y protege a las personas, de unas frente a otras. Busca que se respeten los bienes y las personas. Los comportamientos incívicos en burladas son minoritarios. En algunos casos, me atrevería a decir que testimoniales. No se está criminalizando a la población de burlada con esta herramienta. Se está dotando a la administración y a los agentes de la autoridad de un instrumento para poder, en primer lugar, corregir las conductas incívicas. Y al hilo de lo que ha dicho algún portavoz aquí, cuando yo tengo el coche mal aparcado, me lo lleva a la grúa y me pone la multa. En burlada, no. En burlada, la policía municipal han venido ciudadanos a agradecer que se le haya avisado previamente que su coche estaba mal estacionado y que lo retirase. Y la policía, en este municipio, normalmente, siempre advierte y avisa. Y este instrumento es para el que, tras la advertencia, tras el aviso, persiste en su actitud. La perversión del lenguaje le llama a esto ordenanza mordaza. No sé a qué se refieren con lo de ordenanza mordaza. Al hilo de alguna norma estatal, que también se llama ley mordaza, pues esta también es ordenanza mordaza. Y, por lo visto, está bien llamada ordenanza mordaza, pero no es una conducta... Está mal llamada ordenanza de fomento de las conductas cívicas y de preservación del patrimonio público. Aquí lo que pasa es que hay un determinado grupo de ciudadanos que no quieren ninguna ordenanza. Y responsabilizan a este grupo y al alcalde de que, por lo visto, tiene que decirles que presenten un texto alternativo. El grupo de Navay ha dicho que ha intentado modificar este texto. Y en lo que la mayoría de este pleno ha estimado que podía ser beneficioso para mejorar el texto, se ha aprobado. En las que se entendían que vaciaban de contenido y de finalidad la ordenanza, pues se ha decidido no aprobarlas o no apoyarlas. Pero es que hay determinados ciudadanos que no quieren ninguna ordenanza. Quieren impunidad. 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 Para poder destrozar el mobiliario urbano. Para poder hacer una pintada en una propiedad privada. Para determinado tipo de conductas que lo único que hacen es afear este pueblo. Y a cambio de eso, impunidad. En algunos casos, quizás porque están habituados a que determinados comportamientos no solo deben quedar impunes, sino porque para ellos a lo mejor están bien realizados. Y es lo que se debe hacer. O simplemente y sencillamente porque no creen en el Estado de Derecho. Y como no creen en el Estado de Derecho, las ordenanzas, las leyes, por lo menos las de este Estado, les sobran. La ordenanza regula la convivencia, el uso público de las instalaciones, el horario y cierre de las mismas. Las solicitudes en la vía pública, el deterioro de los bienes públicos, las pintadas y los grafismos, el arbolado, los jardines, los parques, las papeleras y los contenedores, las fuentes, la publicidad, los carteles, pancartas y banderolas, folletos y octavillas, la ocupación de la vía pública, los fuegos y festejos, los ruidos, los humos y olores, residuos y basuras, las obligaciones y derechos de los animales, las acampadas, regulación de las apuestas, determinadas actividades comerciales, las cuestaciones, los actos públicos, la mendicidad, la ropa tendida y los ornamentos, etc. Todo eso regula la ordenanza. Aquí nos hemos quedado con el detalle de que es un ataque a la libertad de expresión. ¿A la libertad de expresión de quién? ¿De quién? ¿Quién va a hacer uso arbitrario de una ordenanza si tiene la tutela de los tribunales? Es que están ustedes diciendo que con esto el alcalde de turno puede hacer lo que le dé la gana. Y no es cierto. Y yo soy el que digo que ya vale de engañar a la ciudadanía. O de que unos pocos hablen en nombre de la ciudadanía de burlada. Porque por lo visto los que estamos aquí, como se nos ha dicho, no representamos a la ciudadanía de burlada. No sé qué representación se arrogan algunos para decir que ellos hablan en representación de la ciudadanía de burlada. Algún compañero ha hecho las cuentas y a lo mejor se ha quedado un poquito corto, pero vamos, poco más. Entonces, acusar a toda esta ordenanza de que su texto está, cuando está avalado por el Tribunal Constitucional, por los informes de secretaría y por su aplicación en infinidad de municipios, que aquí no nos hemos inventado nada, lo único que hemos intentado es mejorar el texto y adaptarlo, como algún grupo quería, a burlada. Es que yo no sé qué significa adaptar el texto a burlada. Decir que en burlada se pueden hacer determinadas cosas que están prohibidas en otros municipios, ¿eso es adaptarlo a burlada? Bien, nosotros, no sé si representamos a mucha ciudadanía o a poca, pero puedo asegurar que hay un montón de ciudadanos que están deseando que esto esté en vigor. Para que se respete su descanso, para que se respete su propiedad, para que se respete su libertad. Aurea, un minuto. Nada, parece que el alcalde se ha venido arriba con el pleno medio vacío. Sin más, antes de terminar el pleno… Perdona, Aurea, yo he escuchado a todos. Lamentablemente hay algunos que no les interesa escuchar lo que digamos nosotros. Yo también he escuchado. Además, generalmente no hablo con el compañero, pero bueno, aquí al lado no tengo a nadie. Nada, sin más, quería decir que me quedo preocupada porque antes en mi escrito no se me ha entendido bien, eso me ha dicho el alcalde, y entonces esta noche quiero dormir bien. Entonces, en las comisiones se ha citado a grupos políticos, entre los cuales se ha citado Izquierda Unida, Izquierda Esquerra, de colocar carteles, que de esos carteles políticos que ponemos no les gusta. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que los vamos a seguir poniendo, que vamos a seguir criticando, no solamente al alcalde, sino a todos aquellos grupos que defienden privatizaciones, que defienden este tipo de ordenanzas, que no apoyan a los trabajadores, que apoyan recortes, que no están a favor de la sanidad, de la educación. Y que, desde luego, qué casualidad. Oh, esto que criticamos en tiempo electoral desaparece, porque ahí todos somos iguales y todos podemos poner carteles. Basta ya de cinismos, ¿no? Bien, yo creo que en ninguna comisión habrá oído usted decir que no me gustan determinados tipos de carteles. Creo que he dicho que no me gusta ninguno que se ponga donde está ensuciando o molestando. Ninguno. Yo no he hecho distinciones nunca. Sí. Insisto. Y, por cierto, perdona, Alfredo. No te preocupes. Te he pedido. Perdón, que te dejo. No, no te he pedido. Que no me importa pasar a la historia por haber aprobado esta ordenanza, que si hay un cambio y nos echan a nuestras casas, se puede derogar. Es un chandrío, en vuestra opinión, arreglable. Te he dicho que coste por escrito te he formulado un ruego. No sé si es callada por respuesta. ¿Me doy la callada por respuesta o vas a tener la diferencia o no la vas a tener? Me da igual. Lo que me ha solicitado entiendo que está en la propuesta de acuerdo que has presentado, que es que se retire la aprobación inicial. Hemos votado en contra. Bien, votos a favor del dictamen. Nueve votos. Votos en contra. Ocho votos. Gracias.